En el transcurso del fin de semana a largo de estos cuatro días que duró, bueno, tuvimos un par de denuncias, tres precisamente con respecto a la sustracción de elementos del interior de vehículos. El día jueves, antes del mediodía, antes ya del cierre comercial en la zona del estacionamiento mismo de la playa privada del B.S.R., bueno, se registraron dos hechos, dos vehículos al lado, bueno, sin ejercer violencia, hay autores ignorables, han sustraído distintos elementos chicos del mismo vehículo y algo de dinero en efectivo. Y la tercera denuncia, ya es otro modo operandis, fue registrado en la zona del Hotel Prater, la zona del Hotel Blackstone, bueno, ahí sí ejercieron violencia, rompieron un vidrio y se trajeron otros elementos del interior del mismo. Tenemos también otro, respecto a eso, unas denuncias cruzadas de un par de vecinos de esta localidad que a raíz del congestionamiento de tránsito el día sábado, bueno, tenía una pelea a la altura del Hotel Setia, ahí de la rotonda, en el cual después cada parte hizo la denuncia correspondiente en sede policial. ¿Generó una congestión en un momento? Sí, tuvo el tránsito parado unos segundos, bueno, se le dio aviso al personal policial ya cuando llegó al lugar, bueno, ya había finalizado esta situación, pero bueno, se invitó a las partes a formular denuncia correspondiente y bueno, lo que se hizo efectivo a posteriori acá en policía. ¿Qué habría pasado? El problema es justamente el tránsito, se habían... empezó por un simple insulto y bueno, ya después pararon la marcha y ya tuvieron un encontronazo entre estas personas. ¿Tenemos un rostro entre los vehículos, nada de eso? No, 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 ningún impacto ni nada, simplemente el mal humor por el tema de la congestión. Respecto a los vehículos que fueron abiertos, ¿eran propiedades de vecinos, de turistas? En el caso del VCR eran de dos turistas y en el caso del hotel ahí al lado del Braxton, hay una vecina de la localidad de Los Realtes que trabaja justamente en ese hotel. ¿La gente suele dejar los autos sin seguridad o los delincuentes los fuerzan? En el último caso, por eso decimos que era distinto, el vehículo estaba cerrado y lo forzaron. En el otro caso, no. Yo lo que recién comentaba y también lo tuvimos conversando con los superiores y bueno, con otros medios, el tema de que en el patrullaje se registró muchos vehículos que el mismo turista por descuido o por la misma confianza deja abiertos. Se registraron muchos de estos casos y bueno, se fue dando aviso a cada uno de ellos para que tomen los recaudos necesarios.